Bueno amigos, esta vez vamos a hacer un tutorial super rápido de como poner alertas en tus streamings con Streamlabs Que de hecho es una forma muy fácil, muy sencilla, aquí yo ya estoy capturando un juego que quiero pensar que eso ya lo tienen resuelto Ya lo saben, si no, déjenmelo en los comentarios, sacamos un video de como capturar un juego Ok, vamos a eliminar esta pestaña de aquí, le vamos a dar click en donde dice agregar nueva, nuevo widget o nueva herramienta Y le vamos a dar, de hecho es la que te marca directamente el programa, te da la recomendación de que es esencial esto No es tan esencial, pero vaya, ayuda a que el público se sienta identificado y se quede más Porque dicen, ah mira, le di like y apareció ahí, compartí y apareció ahí, hice una donación y estoy apareciendo en la pantalla Y eso es muy bueno, le vamos a dar click aquí y agregar nuevas, le ponemos alertas Alertas o no sé, este, a ver, notificaciones, siempre renombren sus widgets que van agregando ¿Por qué? Porque así saben de qué va a tratar Le pueden modificar el tamaño a su conveniencia, yo lo voy a dejar de este tamaño para que ahorita vean cómo funciona En este caso yo tengo mi cuenta de YouTube vinculada, de hecho tengo mis tres cuentas, la de YouTube, Facebook y Twitch vinculada Entonces en cualquiera de estas plataformas que yo tenga un nuevo seguidor lo va a notificar aquí Pero en este caso les voy a enseñar de YouTube Si alguien se llega a suscribir en este momento aparecería así Un ejemplo, aquí tengo notificaciones de Facebook, de... vamos a ver si me aparece alguna de Twitch Creo que de Twitch, vean, un ejemplo Aquí de Iflames, no follow de... así aparecen las notificaciones de Twitch Así aparecen las notificaciones de Facebook A ver si ahorita... ahí acaban de aparecer las notificaciones de Facebook Y supongamos que alguien compró una membresía en mi canal, pues va a aparecer de esta forma Este es una personita in black, compró una membresía, entonces vamos a... ¡Yaめて kudasai! Así es como suena cuando alguien compró una membresía en mi canal Y si alguien hace una donación, como esta, el Dani, que utiliza un superchat A ver, vamos a esperar ¡Yaめて kudasai! Ok, ya volvió a aparecer la de in black, que no sé por qué Esperar... a ver... Ok... ¡Oñita! ¡Oñita! Ahí acaba de aparecer la notificación de una persona que hace una donación Y bueno, de esta manera es como agregan las etiquetas Digo, las alertas Recuerden siempre, debe de ir hasta arriba Ok, ahorita va a sonar como tres veces esto Pero bueno, porque trae como que retraso cuando le das click Las notificaciones siempre deben de ir adelante, ¿ok? Porque, este... bueno, si quieren modificar esto De la animación y todo, le deben de dar doble click Y aquí ya les va a mostrar un ejemplo Donaciones Un ejemplo... a ver... suscripciones No, ¿dónde está? Suscribers Suscribers es el de... este... El de YouTube Entonces, aquí un ejemplo Bienvenido, tal... No sé... gracias por tu apoyo Y cuando alguien se suscriba... a ver... Si aparece... porque luego no se guarda el deseo Ok, bienvenido Luino TM, gracias por tu apoyo Y ya está Así lo modifica Si le quieres modificar la animación Pues te vas nuevamente subscribers Y te vas donde dice animación Este... no, miento Donde dice media Y aquí le puedes poner tanto un GIF O una imagen Y le puedes poner un sonido Y aquí le puedes poner el volumen Y última... 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 última recomendación Es que las notificaciones siempre deben ir arriba del todo Arriba del todo Tu primer widget Tu primer cosilla que debes de tener aquí arriba Siempre son las notificaciones Un ejemplo... yo tengo aquí En este... en esta... En este proyecto de Minecraft Tengo muchas... como pueden ver Tengo muchas cosas Tanto Minecraft... que es capturador del juego Tengo otro capturador de juego Tengo la webcam Tengo un frame de la webcam Tengo... algunas... Este es un marco de live stream Y tengo algunas imágenes Pero... arriba del todo está lo de alertas Bueno, no arriba del todo Tengo arriba del todo esto Que... repito Esto debe ir acá ¿Por qué? Porque si alguien se suscribe Va a aparecer ahí Si alguien compra una membresía Aparece ahí Y sin encambio Si lo tenemos hasta la parte de abajo Un ejemplo... vamos a bajarlo Y yo lo tengo aquí Y alguien hace una donación Un ejemplo Sonó la notificación Pero no se vio Entonces eso como que A lo mejor la persona que donó Quería salir en el directo Y ya no... ya le quitaste La opción de que saliera Entonces siempre deben ir Arriba del todo Y bueno amigos Espero que les haya gustado Voy a seguir subiendo Unos tutoriales sobre Cómo utilizar Streamlabs Y algunas herramientas Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Unos tutoriales sobre